...adentro de la sala de conciliación en ese momento, porque hoy no solamente fue una audiencia de conciliación con Natacha Haidt, sino también con Ulises. Ah, con los dos. Aprovechando que vino, él también. Hay una querella por cada uno. Ante todo, buenos días, que no los salude. ¿Cómo te van? Gracias por estar ahí. Un gusto. Finalmente se retractaron los dos, entonces. Exactamente, existió ya el principio de resolución de esto, que es la retractación, con lo cual ahora estamos a lo que resuelva el juez y posteriormente analizaremos con el letrado de la contraparte, que está muy buena predisposición, a ver cómo se finaliza todo el ciclo de estas dos querellas. ¿Termina acá o hay un pedido de resarcimiento económico? No, tendríamos que acordarlo. Primero hay que esperar a lo que resuelva el juez. De esto que sucedió hoy con ambos, se espera la resolución del juez y en base a eso se trabaja. En general, cuando la parte demandada se retracta, tiene que pagar los honorarios, mínimo. Segundo, generalmente es habitual, es habitual que sea de ese modo. Pero también puede ser parte del trato. Exactamente, con lo cual ahora estamos esperando lo que resuelva el juez y ya quedamos conectados con el doctor Rabinovich, que la verdad tuvimos muy buen diálogo en el día de la fecha y bueno, por fortuna ya comenzamos con la retractación. ¿Y cómo es la retractación de los hait en este caso? ¿Qué dijeron? En que se fueron de boca, pidieron disculpas. El tema es así, a ambos se les presenta cada uno de los dichos que refirieron en su momento y ellos deciden o ratificar o retractarse. En este caso, se retractaron tanto de lo dicho sobre Federico como algunos epítetos que se habían aplicado también a Carmen por parte de Natacha en su momento, pero bueno, felizmente pudieron dar su punto de vista, que fue retractarse y bueno, ahora esperamos a lo que resuelva el juez. Es el inicio del camino de la querella, que le habíamos interpuesto en diciembre. Federico... Federico...